bienvenidos amigos del canal bueno por no sé si lo sabía y si esto se habla por algún canal de algún compañero algo pero por lo visto si buscas a lapidario ya no existe la cuenta como tal y es que si como si sabréis lleva bastante tiempo inactivo tanto en youtube como en twitter que digamos que era su principal red social y por la que se le conocía y bueno desapareció un poco por todos estos problemas que había entre compañeros en el tema de la madre azul sinceramente no sé qué es lo que pasó o qué es lo que le pasó a él en concreto aparte de evidentemente entender que él no estaba a gusto con esta situación pero no sé exactamente qué es lo que pasó para que dejase de comentar o de hacer críticas como él las hacía y la verdad que se le echa de menos se le echan falta y al final bueno una decisión personal que imagino que se habrá tomado bastante en serio para algo que tenía tan bien construido también formado tanto respeto que se le tenía en amplias plataformas como para haber abandonado del todo no la verdad que es una lástima solamente deseo que le vaya bien en lo personal igualmente lo profesional si algún día quiere volver estaremos muchos compañeros esperándolo y bueno para mí es una lástima tener que dar esta noticia no insisto no sé si si algún compañero está esta noticia la ha dado anteriormente pero me acaba de llegar yo no lo sabía yo digo bueno ya nos enteraremos cuando salga algún nuevo tuit o algún nuevo vídeo pero me acaban de pasar esto y digo bueno pues voy a informarlo para que estéis al tanto de todo que sé que estaba siempre muy pendiente de la noticia de lapidario y de mucha gente que no tiene twitter y gracias a nosotros pues podíais ver que ha puesto que no ha puesto y os interesaba no sobre el tema de antonio david la marea azul y tal bueno pues dicho esto insisto espero que se encuentre bien tanto en lo personal como lo profesional y nada una lástima así que nada nos vemos en el siguiente amigo en el siguiente vídeo amigos dejar por favor vuestros comentarios y nada un saludito